¿Cómo vivió José Antonio Plancarte la ternura y la misericordia de Dios? A través de la historia de la salvación, Dios nos ha hablado de muchas maneras y se ha manifestado como Dios compasivo y misericordioso, lleno de ternura. Escuchemos la palabra de Dios que nos dice, El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. El apóstol San Juan nos dice en su primera carta que Dios es amor y nos repetirá decenas de veces que el nombre de Dios es Padre y el Papa Francisco afirma que el nombre de Dios es misericordia. En la exhortación apostólica, Alegraos y regocijaos sobre la llamada de la santidad en el mundo actual, el Papa ha subrayado que, Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad. El venerable siervo de Dios José Antonio Plancarte y la Bastida se encuentra en proceso de canonización. Pero, ¿cómo acogió el venerable siervo de Dios José Antonio Plancarte y la Bastida la ternura y misericordia de Dios y cómo la transmitió en su entorno inmediato, en su patria tan necesitada de comprensión, de perdón y de paz? ¿Cómo fue caricia de Dios para la humanidad que alcanzó la santidad? Esto dice de él la Madre Concepción Calderón, hija de María Inmaculada de Guadalupe. Su corazón es un remedio del corazón de Dios, que todo es misericordia y bondad. La misericordia nace del amor y hace interiorizar el sufrimiento ajeno en lo más profundo del ser, en las entrañas. No tengo corazón para ver sufrir a nadie. Yo cada día quedaba edificado de la gran fe y piedad que veía, tanto en él como en su joven esposa, Doña Esther Pesado, y hasta las lágrimas se me salían al ver los sufrimientos físicos del uno y morales de la otra. Este dolor provoca en las personas una reacción, las mueve a actuar, a concretizar su amor. Y las obras del Venerable Siervo de Dios José Antonio Plancarte son testigos de su ternura y misericordia, proyectando así la misericordia de Dios Padre. El Señor Cura aprovechaba todas las oportunidades de hacer el bien, aunque fuese a costa de grandes sacrificios. Era muy propio de su noble corazón compadecerse de las miserias y necesidades humanas dondequiera que las viera, y tratar de remediarlas. Me ocupo en realizar mi antiguo proyecto de formar en Jacona un instituto que suple en lo posible las necesidades que han surgido en la iglesia y en la sociedad de las leyes de reforma. La tarea es ardua y excede a mis fuerzas, pero la necesidad urge y confiado en el auxilio de Dios pongo mano a la obra. Muy niña, recuerdo la gratísima impresión que me causó la ternura y bondad con que fuimos acogidas por su corazón compasivo cuando nos presentaron solicitando admisión en el asilo de Tacuba. Sus ojos se llenaron de lágrimas y nos colmó de caricias ofreciendo a mi afligido padre la excepción de vernos cada ocho días. Y así fue hasta la muerte de papá. La madre Virginia López así escribe de él en el tomo uno de la crónica de la congregación. No se afrentaba de pedir limosna ya a personas pudientes, ya en el comercio, pues los primeros abrigos que se les hicieron a las huérfanas fueron de una pieza de paño gris que él pidió de limosna, los cuales hice yo por ser la ropera. Con disponibilidad, solicitud, benevolencia, amabilidad, delicadeza, desde la dinámica de reciprocidad, de dar y recibir, de ofrecerse y acoger como una forma generosa y privilegiada de comunicación a través de las palabras, sonrisas, miradas, gestos. Tengo que ser padre de esta familia huérfana y eso es más difícil que ser padre de ustedes, pues allá no hay votos ni reglamento. La vida de José Antonio Plancarte fue siempre una historia de amor, una historia en la cual se deja ver la imagen de Dios Padre, misericordioso, tierno, cariñoso, amoroso, siempre solicito. ¡Ay, qué abrazo! ¡Qué abrazo tan satisfactorio y consolador! Al estrechar a estos jóvenes tan circunspectos, afables, respetuosos y humildes, me llegó hasta el alma el aroma de su ciencia y virtud. Me enorgullecí de que me llamaran padre y, al ver los 15 que estaban tras de mí, concebí en mi corazón una ligera esperanza de que más tarde nuestra pobre patria sería feliz. El amor y la preocupación por su pueblo se manifestó en el empeño por educarlo y conducirlo por el camino del bien. Aquel pueblo que se enorgullecía de teneros por pastor celebraba y amaba vuestras obras con todo el corazón y bendecía vuestro celo, porque veía que el cuidado de vuestros establecimientos no os apartaba del deber de párroco que teníais para con él y no dejabais pasar desapercibida ninguna oportunidad en que pudierais instruirlo y evangelizarlo desde la aurora de la mañana hasta la puesta del sol. José Antonio Plancarte fue testimonio concreto de la misericordia de Dios. El corazón se conmueve y en vez de odiar se compadece de los desgraciados que tanto mal han hecho. Pidamosle al Señor que les perdone, que aquí cese ya el mal y que encienda nuestro pecho la llama ardiente de la caridad. El Padre Plancarte con amor sincero olvidó lo pasado, perdonó a todos, no tanto con sus palabras cuanto con sus hechos y a los que más se habían distinguido en hostilizarlo. Él se distinguió en darles mayores muestras de aprecio y de cariño. Todo esto hizo que este año de 1896 fuera para nuestro Padre Amarguísimo, pero a la vez porque era un santo felicísimo, porque en su semblante, en sus graciosas ocurrencias, con su asiduidad en nuestra formación, etc., nos parecía decir como San Pablo, reboso de alegría en medio de tantas tribulaciones. Qué cuadro tan sublime, tan conmovedor y al mismo tiempo tan edificante y elocuente, con qué admiración lo contemplábamos. Sí, recuerdo tantos detalles llenos de amor. Su alma noble y sencilla aceptaba las ingenuas manifestaciones de nuestro cariño y su talento lo hacía bajarse al nivel de cuantos lo rodeaban para hacerlos felices. Parece que olvidaba su alta dignidad y hacía solo las veces de padre, procurando hacer amenas y agradables las horas de recreo. Después de cenar, las cuales pasaba con todas las religiosas y niñas que formaban con él una sola familia, mezclándose en el juego de las adivinanzas y en las representaciones morales e instructivas. También recuerdo que habiendo enfermado gravemente dos alumnas no se retiró a descansar hasta que las vio fuera de peligro y después de haberles ayudado personalmente a evitar el sueño paseándolas en el aire hasta la medianoche en que el doctor les permitió dormir. Recordemos cómo vivió las obras de misericordia corporales. Dar de comer al hambriento. Yo les repartí de nuestra comida a los mozos pues no habían comido. Dar de beber al sediento. La falta de agua potable en Temazcalcingo era causa de tifo y la mortalidad iba en aumento. José Antonio Plancarte colaboró para que hubiera agua potable en ese lugar. Vestir al desnudo. En la tarde volvió el soldado. Yo le di unos pantalones para que se pudiera ir a su tierra. Visitar a los presos. En este mes me deparó Dios el acto de mayor abnegación en mi ministerio pues en ayunas y cosa de la una de la tarde me hicieron ir a la inmunda cárcel y en ayunas a confesar a un lazarino que yacía en un charco de podredumbre y materia ya muriéndose. Dios me dio fuerza y lo hice gustoso. Visitar a los enfermos. Salí a visitar a Doña Altagracia y me llevaron a confesar a un herido cerca de la quinta. A la vuelta la visité y me llevaron a ver a otra enferma. Dar posada al peregrino. A la familia de Don Saturnino y a él allí también los alojaremos o en el asilo de Tacuba que está también a la orden de los peregrinos. Enterrar a los muertos. Me despertaron con una carta del padre Ávila avisándome que a las once menos cuarto había muerto Vicente y que lo traía a enterrar acá. Al momento arreglé todo y cuando llegó el cadáver le dije la misa de cuerpo presente y luego lo llevé al sepulcro. Que el Señor le conceda el descanso y a su familia la conformidad. Y como las obras de misericordia espirituales enseñar al que no sabe. Yo busco gente para que enseñe a la mujer lo que nadie sabe porque nadie lo enseña. Que enseñe lo que ya se está acabando. Enseñar a la mujer a ser cristiana piadosa buena madre. Para eso escogió Cristo a los apóstoles y para eso las escogí yo a ustedes también. Dar buen consejo al que lo necesita. Me fueron a llamar por orden del general para confesar un soldado que tenían encapillado por desertar. Fui y confesé a aquel pobre hombre y hecho esto me dirigí al jefe y le manifesté que aquel hombre le había de hacer falta para el sitio de Querétaro. Y que era mejor no fusilarlo. En efecto no lo fusilaron. Corregir al que se equivoca. Corregir en esta niña tales y cuales resabios como ese que quitándose los harán de ella una excelente mujer pues posee mucho fondo y buen talento. Perdonar injurias. Tal vez alguno de los tantos no me quiera bien pero esto ha de ser por culpa mía y porque ignora el placer que se siente en volver bien por mal y en perdonar las injurias. Consolar al triste. Además nada adelantamos con apurarnos. Antes perdemos en salud y mérito. Ánimo hija mía y del cielo nos lloverá el consuelo. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Los trabajos del ferrocarril tocaron su término pero no las molederas del ayuntamiento de Zamora ni las de los pasajeros a fin de hacerlos cumplir el reglamento al pie de la letra. Todo el día eran quejas porque cada quien quería hacer lo que mejor le parecía. Yo tenía que cerrar los oídos y seguir adelante con paso firme y paciencia heroica. Hacer oración por los difuntos. Dije mi trigésima novena misa en el altar gregoriano de Santa Cruz en Jerusalén por los difuntos de la familia Vázquez de León. Cerramos estas pinceladas con las palabras del ilustrísimo señor obispo de San Luis Potosí Don Ignacio Montesdeoca y Obregón tomadas del elogio fúnebre que pronunció en honor a nuestro padre fundador. La providencia destinaba a Blancarte para Apóstol para Amparo del Desvalido Administrador del Patrimonio de los Pobres Consolador de los Enfermos Así lo hizo en Oscot y con tal fruto que acabando de salir del colegio lo vio asistir a los enfermos y moribundos con tal unción tal tino y tanta caridad que nos dejó avergonzados a los que ya éramos presbíteros y habíamos recibido grados teológicos. ¿A qué te invita? Lo que Dios quiera Cristo me llama Si a alguno ofendí Le pido perdón Cuánto es el gozo Se abren las puertas Entra en el reino Espero que nos abran a la paz o que Dios quiera ver o que Dios que no se abrindo a las puertas y a las puertas y a las puertas Gracias.